El director de accesibilidad El director de accesibilidad Entonces dentro de esta jornada Que creo que hemos aprendido muchas cosas Y si no de eso se trataba Pues él nos va a hablar de lo que hemos comentado anteriormente De los teléfonos Esta cosita tan simple, en 10 minutos Nos va a contar para qué sirven Y qué cosas nos faltan por aprender Pues José Manuel El mundo lo sabe, va a hacer fotos y lo WhatsApp Y a veces Entras en internet y ves Qué es lo que echan en televisión Y punto Es más, a veces lo utilizamos para llamar por teléfono También, también Bueno Juan Carlos Mira Hablando con José Manuel Llegamos a una conclusión De que toda la sociedad Y yo me incluyo también Somos discapacitados tecnológicos Pues resulta que Tenemos cacharros Y de ahí el título de la ponencia Lo puso José Manuel Tenemos unas computadoras en nuestras manos Y es cierto El teléfono Los teléfonos inteligentes Han dejado de ser teléfonos No es que sean inteligentes Pero bueno, había que ponerles algún adjetivo Pero son verdaderas ordenadores Verdaderas computadoras Como dicen en Latinoamérica Y computadoras La verdadera lástima Es que nos gastamos 400 euros 500 euros 700 euros Si queremos ser los más chachis del barrio Y tenemos unos cacharros enormes Como el que tiene un Mercedes Y lo usa Para ir cuando hay La boda del año de su primo O para ir a la comunión Que llega en primavera Y punto Y el resto está en el garaje Y no lo utilizamos Para todo lo que sirve Y yo le he preguntado Hay que ver Hay que ver Lo rápido que aprende la gente A mandarle el WhatsApp A poner los iconitos esos Con la sonrisita Con la florecita Con el dedito para arriba El dedito para abajo Dice A hacer la foto Y a mandarse la su prima Del pescado Que está comprando en la pescaería Y dice Mira que merluza me voy a comer esta noche Y resulta que Yo decía Pero bueno Estos cacharros También se los compran Personas mayores Voy a hablar de personas mayores Y no de discapacidad Aquí el presidente De la Fundación de Tecnología Social Es una persona con baja visión Que Él tiene un iPhone Y tiene un iPhone Porque es el único Que le da accesibilidad completa A las personas ciegas O con baja visión Pero no voy a hablar De discapacidades sensoriales Estamos en una reunión Más enfocada A personas mayores Y le comentaba José Manuel Hay que ver La cantidad De personas mayores Que van teniendo Limitaciones Limitaciones de visión Limitaciones auditivas Que tienen Parkinson Que tienen Alzheimer Que empiezan a tener Otro tipo de discapacidades cognitivas Y el poco rendimiento Y la poca La poca explotación Que le sacan A estos supuestos Teléfonos inteligentes Y yo le ponía Le ponía varios ejemplos Digo Estoy seguro De si preguntamos En una sala Igual aquí no Digo Una persona con Parkinson Por ejemplo Que le cuesta teclear Dice Ha probado a usar Los asistentes de voz Que llevan los teléfonos Asistentes de voz Nativos Que incorporan Todos los sistemas O independientes Como eso De un tal Serpa Que ideó Un ingeniero Vasco español Y que funciona De maravilla Y que le puedes decir Ábreme el correo Dice Ábreme internet Léeme los mensajes Si tienes conectada La alarma O tienes una alarma En casa Le puedes decir Ponme la alarma Cígame la alarma Si tienes domótica Como ha sido este caso Lo puedes manejar Todo a través Del teléfono móvil Si tienes discapacidad cognitiva Puedes eliminar El 90% De los iconitos Que tienes en la pantalla Y dejar tres Si tienes limitaciones Funcionales Como es mi caso Pues resulta Que mi teléfono Y no es publicidad Porque ahora Lo incorporan casi todos Yo tengo un teléfono De hace dos años O sea No es el último Que ha salido al mercado Con pantalla alta definición Y la leche Es un Samsung De hace dos años Incorpora Pues algo así Como 50 utilidades Para manejar el teléfono Por gestos Por gestos No por voz Y le volví a decir A José Manuel Pues sabrán Las personas Que Con limitaciones funcionales O con Parkinson Por ejemplo Que si yo Paso la mano Por encima de la pantalla Me pasa la página Que estoy viendo En internet O del libro Sabrán que si pongo El dedito así Me aumenta Las letras Sin tocar la pantalla Me aumenta Las letras De lo que estoy viendo En la pantalla Y si tengo baja visión Me resuelve Me resuelve La situación Sabrán las personas Que tienen Discapacidad auditiva O son usuarias De lengua de signo Ellas probablemente Las cámaras Que incorporan A los teléfonos Aparte De para hacer la foto Mandársela a mi cuñada La de la merluza Que he dicho antes Que voy a cenar esta noche Me puede servir Para hacer una videoconferencia Cuando tengo wifi Para que no me cueste datos Y para ver Cómo está mi madre O mi hijo O simplemente Para utilizarlo Con manos libres Exactamente igual Que en el coche ¿Lo sabrán todo esto? Y yo digo ¿Se habrán dado cuenta Las personas Que se han recorrido Cuatro tiendas O cinco Para comprar el teléfono De 600 euros Con el marco dorado La alta definición 32 megas de memoria Y tres chorradas más Mire Que Todos los teléfonos Tienen un iconito Que es una rueda dentada Que se llama Opciones accesorios Y que si le pulsan aquí Y empiezan a investigar Todo esto Y cien cosas más Que estoy diciendo Existen en su teléfono Y que se empiezan a practicar Porque los teléfonos No se estropean Por tocarlos Los estropeos Ya no se rompen Por tocarlos Eso era antes Dice Si empiezan a practicar Y si le doy aquí A ver qué pasa Y si lo activo A lo mejor Le sale la asistente de voz Y le dice Hola Me dices tu nombre ¿Qué quieres que haga? Y si le siguen dando Y siguen bajando Dice Verán que hay Doscientas mil opciones Que son adaptativas A las capacidades Del usuario Que ha comprado ese teléfono Bueno pues Ese iconito Parece que no existe Nadie lo conoce Pero existe Y todo eso Y por eso Yo no he querido poner Diapositivas Porque en diez Quince minutos Veinte Es imposible Decir Ni abarcar Todo lo que podemos hacer Todo lo que podemos hacer Con el teléfono Pero puesto que estamos En una jornada Donde hemos estado Hablando de domótica Impresión 3D Búsqueda La autonomía De las personas Debemos saber Que los cacharros Estos Supuestamente inteligentes Son inteligentes Y como decía Enrique Barrio El presidente Funteso Los hacemos trabajar Para nosotros Y si cuando vamos A comprar un teléfono Nos dejan tocarlo Media hora Investigamos un poco Y el vendedor Nos dice Esto es la leche El último que se ha causado En su 1LG Ya Pero no me gusta Porque busco uno Que me sirva Y que tenga otras cosas Que se adapten A mis circunstancias Porque este cacharrito Que debe ser inteligente Si lo hacemos inteligente Puede ser un verdadero Asistente de autonomía Para personas mayores Para personas con discapacidad Con discapacidad De cualquier tipo Funcional Intelectual Sensorial Mental De cualquier tipo Pero tenemos que hacerlo Trabajar para nosotros Las máquinas inteligentes No existen Los inteligentes Somos nosotros Y si nos gastamos 700 euros Y no sacamos rentabilidad A ese teléfono Y no es con ánimo peyorativo Ni mucho menos Y cualquiera que lo oiga Que me oiga Y me conozca Lo sabe Es que somos imbéciles Porque nos hemos gastado 700 euros Para utilizar el WhatsApp Las fotos Y llamar a veces Es que para eso Casi me compro una moto O una televisión De última generación Que tampoco voy a saber usar Pero bueno Por lo menos Es más gorda Y es más grande Y se ve más José Manuel Era dar estas marcas Bueno Pues fíjate Hoy tenemos al máximo ejecutivo Aquí de Asispa Que es don Asis Clorredondo Y tienes el honor De cerrar Entre dos grandes instituciones La de tu izquierda Más guapa Que don Javier Vamos a declaración Entonces tienes una experta Como es en teleasistencia De tu empresa De tu organización Que no es una empresa Y a Javier Font Que como digo Es el vicepresidente Presidente de Cocefe Y presidente de Fama En Madrid De la Comunidad de Madrid Entonces don Asis Clorredondo Usted le toca despedir Muchísimas gracias José Manuel Tú sabes que Te aprecemos Te queremos Y por supuesto Te agradecemos Todo lo que haces Muchas gracias A todos vosotros A todas vosotras A todos los que estáis Aquí presentes Y que habéis venido Que habéis venido Con ilusión Y os lleváis La misma ilusión Quizás más ilusión De lo que habéis venido Muchas gracias A todos aquellos Que han participado En las distintas mesas Y muchas gracias A las conferencias Que se han impartido aquí Y yo de verdad Que Después de todo Lo que he oído De tecnología Y de técnica Me siento Un poco abrumado ¿A dónde llegará? ¿Cuál será el camino? ¿Qué serán las ventajas Que podemos tener? Yo que soy un hombre joven Porque estoy más cerca De los 25 Que de los 20 Y yo conocí Las radios de Galena Y ahora fijaros Qué tipo de radios hay Yo conocí esa televisión Que inclusive Cuando llegaba A la televisión Cantábamos aquello La televisión llegará ¿Cuándo llegará A la televisión? Además de verdad Hemos cantado Y fijaros Que ahora ya Las plasmas Los dibujos Todo Das al botón Y te sale Hasta el último Muro de la compañía Yo me acuerdo Que Uno de los primeros Teléfonos móviles Que un pariente mío Ha instalado en su coche Había que llevar O casi la vaca El aparato Que había que llevar Y en fin De verdad Y eso es así Bueno Y de los ordenadores No digamos Cuando teníamos que tener No sé qué En las cámaras Sin aire Y sin sentido Que no podían vibrar Que no se mataste Que los hermanos Agua eso Colectaban un millón De paletas A mantenerlos Y no sé O sea Eso es espantoso Hoy Desde mi casa Puedo comprar Y me llevan la comida Qué maravilla Ahora de verdad Los que soy responsable De la técnica Y ahí sí que Yo lo hablo Con toda Sinceridad Aquí se ha hablado Mucho De sensores Pulsadores Programas Terminales No sé Tecnología Innovaciones Pero de verdad Como tú has dicho Muchas veces Y perdóname Que te tuté Habéis pensado Las personas Hemos pensado Las personas Sabemos aplicar La técnica A las personas Es lo que yo os pido Yo lo pido A todos vosotros A los responsables De la técnica Que sí Que la técnica llegue Y que la técnica venga Pero como se ha dicho aquí Por activa y por pasiva Que llegue Para la persona No la persona La técnica Que la técnica Venga la persona Y si la técnica Venga la persona De verdad Creo que Que lo sabéis A los mayores ya Tendremos más Vida A nuestros años Si la técnica Lo vais a dar A las personas Estoy convencido Que todos Viviremos mejor Por eso Desde aquí Desde Asispa Muchísimas gracias Por vuestra colaboración Gracias Y yo como los chicos Quiero ser el último Y como ya ha sido Mucha gente Quiero enfamiliana Muchísimas gracias Porque él es el jefe Ella es la jefa Pero tú es la que te has currado Esta historia Muchas gracias José Nadame Director de comunicación Y voluntariado Gracias